Si es que tu novia te devuelve Los anillos, el casamiento no se puede realizar Antes que llegues a perder algún tornillo Cántate este estribillo, te vas a consolar Total, ¿para qué? Te vas a preocupar Las cosas como bien se tienen que tomar Total, ¿para qué? Te vas a preocupar Las cosas como bien se tienen que tomar Préstame tu documento, te reclama Me lo protesta y al final te embargarán Aunque te dejen solamente con la cama Mira tu panorama cantando este refrán Total, ¿para qué? Te vas a preocupar Las cosas como bien se tienen que tomar Total, ¿para qué? Te vas a preocupar Las cosas como bien se tienen que tomar Si es que te tienes que operar de los riñones Con la vesícula te tienes que sacar Mientras te queden los demás en condiciones Pone tus dos pulmones para poder cantar Total, ¿para qué? Te vas a preocupar Las cosas como bien se tienen que tomar Total, ¿para qué? Te vas a preocupar Las cosas como bien se tienen que tomar Hey, 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 hey Si con tu piba vas paseando en motonita Y por mirarla te estrellas contra un camión Si de rebote vas a dar a la cuneta Cantar con tu pebeta, adúo esta canción Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como bien se tienen que tomar Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como bien se tienen que tomar Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como bien se tienen que tomar Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como bien se tienen que tomar Total, ¿para qué te vas a preocupar? Total, ¿para qué te vas a preocupar? Total, ¿para qué te vas a preocupar?